Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo, en esta ocasión volvemos a contar con Llavero de modelo y vamos a hablar un poquillo de los fondos, cuando lo hacemos para pecho, cuando lo hacemos para atrices, pero quizá visto desde otro enfoque un poco diferente que os puede ayudar a trabajar mejor una zona u otra. Siempre nos planteamos, trabajamos el pecho, lo hacemos de una manera, trabajamos el tríceps, lo hacemos con otros pequeños cambios, pero vamos a plantearlo de qué articulación es la principal, ya sea la del hombro o ya sea la del codo. Si nosotros queremos trabajar el pectoral, lógicamente la articulación principal ha de ser la del hombro, por lo tanto vamos a hacer que ésta se trabaje en mayor medida que la del codo. Para eso nos sentamos, lo primero, queremos que el hombro trabaje más, por lo tanto, ¿cómo lo notas tú más? ¿Así o así? Lógicamente si nos inclinamos trabajaremos más esta articulación del pecho, por lo tanto el tronco ha de estar inclinado. Lo segundo, si el codo lo que queremos es que actúe en menor medida, vamos a intentar que esté en una posición cómoda sin que sufra mucho. Entonces, para eso vamos a abrir los codos ligeramente, ahí, manteniendo adelantado el codo y el tronco inclinado ligeramente. Muy bien. Para que esta articulación trabaje más, lo que vamos a hacer es mantener esa retracción escapular que ya la hemos hablado otras veces, para fortalecer más o trabajar o aislar más el pectoral. Muy bien, la caja torácica siempre ha de estar extendida, desde ahí hacemos el movimiento. En la parte final del movimiento, cuando estiramos los brazos, aquí la articulación del hombro apenas va a trabajar, no tiene sentido llegar hasta aquí, por lo tanto, vamos a hacer un movimiento un poquito inferior, más o menos desde arriba del todo, sube arriba del todo, abre los codos, inclina el tronco y desde ahí bajamos sin llegar a estirar completamente, sino que sea esta articulación la que predomine. En caso de lo que quisiéramos es lo contrario, es decir, que la articulación del hombro estuviera lo más estable, se trabajara lo menos posible, pero sí trabajar la articulación del codo, lo que vamos a hacer va a ser lo contrario, acabamos de decir de no estirar el brazo y subir completamente. Aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a intentar, vamos a poner la mano en este caso así, para que el codo predomine más. Muy bien, desde ahí subimos esto, mantenemos el hombro quieto y subimos el codo. Cuando lleguemos a esta altura, si nos fijamos ya, vamos a trabajar mucho más, en mayor medida la articulación del hombro, por lo tanto debemos de evitarlo. Desde aquí bajamos del todo y subimos, manteniendo que los codos o intentando que los codos vayan rectos hacia atrás y de esta forma trabajaremos de forma mucho más efectiva el tronco, el tríceps. El tronco va a estar recto, vamos a seguir repitiendo sin subir del todo. Y las manos, si las pusiéramos un poquito más atrás, aquí, mejor colocadas, estaremos en una posición mucho mejor para trabajar el tríceps en detrimento del pectoral. Otra variante que tenemos es los fondos, pero entre dos bancos. Bueno, en esta ocasión tenemos un banco y tenemos una altura similar al banco que hemos puesto un hierro. Entonces, el movimiento sería algo parecido. Fijaros una cosa, para que trabajar más el tríceps, lo que debemos de hacer es la cadera pegarla al banco lo máximo posible. De esta manera, cuando él baje, va a tener las manos a la altura del tronco, más o menos, y desde ahí va a subir y aislará en mayor medida el tríceps sobre el pecho. En caso de que él se echase más para adelante, ¿puedes echar un poquito más para adelante? Fijaros ya la cadera, fijaros el tronco donde se pone, fijaros las manos, está en una posición mucho más delicada y trabajará mucho más la articulación del hombro. En este caso, el pectoral entrará más en funcionamiento, cuando lo haga, que el tríceps. En caso de que os cueste mucho, lo que podéis hacer es colocar los pies en el suelo, para hacer este movimiento de tríceps. Perfecto. Aunque creo que esto ya lo hemos explicado en otro vídeo, pero si no tenéis máquina de fondo, si queréis hacer algo parecido, en lo que podáis ir metiendo más peso cada vez, pues podemos hacer una cosa muy sencilla, una polea alta con un metro de cuerda, no nos hace falta más, una cadena mejor todavía, y a partir de aquí, pues os colocáis detrás, las manos, la hacéis como, la separación de las manos, como si fueran una apertura para unos fondos entre dos bancos, y a partir de ahí, tiramos hacia abajo el cuerpo. Entonces, ya ver, te aconsejaría que el glúteo lo echases para atrás, la cadera ahí, ¿vale? Y ahora ya puedes bajar completamente sin que te moleste el banco. Perfecto, subimos los codos, intentamos que estos codos no se abran, sino que se mantengan ahí, cerrados, y desde ahí, bajamos el tronco. Perfecto. Vale. La pequeña diferencia que va a haber, sigue, sigue, haciéndolo, respecto a una máquina, que la mano, si os fijáis, la vamos a tener retrasada respecto al cuerpo, no la vamos a tener a la altura, cuando hacemos unos fondos en máquina. Eso va a hacer que la articulación del hombro trabaje un poquito más, por lo tanto, el pectoral y el hombro anterior van a sufrir un poco más respecto a unos fondos en máquina. Bueno, chicos, espero que os haya resultado interesante, que hayáis podido aprender y, sobre todo, que lo practiquéis. Que veáis vosotros el porqué hemos dicho esto, que lo sintáis, y a partir de ahí, pues, seguiráis mejorando y cada vez, pues, yendo a más. ¡Gracias!